hola qué tal a todos el día de hoy en este vídeo vamos a ver un poco de lo que es el software y bmc 400 la nueva versión la 3.1 y vamos a ver cómo configurar lo que es el joystick el de ese mil 5k y vamos a ver que es algo muy sencillo y se van a dar cuenta que pues va a ser algo muy 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 bueno con esta parte de la ahorita aquí en la pantalla tenemos lo que es el joystick y ahorita vamos a igual ver cómo es la conexión se dan cuenta este es lo vamos a conectar mediante usb en algún caso que no nos llega a detectar por algún driver dentro de la página también vienen estos verdad para de 32 o 64 bits no hay ningún problema y pues vamos a seguir para esto vamos a abrir lo que es el ibms el 4 200 y esta es la nueva interfaz para dar de alto para configurar el joystick primero hay que irnos aquí a donde es configuración del sistema y en la parte de general nos va a aparecer una opción que dice habilitar lo que es el joystick o el keyboard en primera pues lo vamos a habilitar le vamos a dar guardar y automáticamente van a aparecer esta opción verdad y las configuraciones una vez haciendo esto yo automáticamente puedo configurar lo que es el el mismo conectar lo que es el joystick al a la a la computadora se encuentra yo lo único que voy a hacer es llegar conectar y se va a empezar a no me lo me lo va a detectar ahí ya hizo la conexión y aquí en la parte inferior me dice que ya está conectado verdad que ya lo detectó el mismo software una vez haciendo esto voy a tener algunas opciones muy importantes dentro de aquí de lo que es la la opción del joystick verdad puede tener lo que es el usb joystick que nos dice qué tipo de botones son los que están en funcionamiento lo que es ya sea arriba abajo izquierda derecha para hacer el zoom y si puedo hacer algunos presets con los botones ya definidos verdad desde el 1 hasta el 9 o en este caso 11 12 y 13 que va a ser f1 f2 y f3 va a depender qué es lo que yo quiero hacer y también yo lo puedo hacer como keyboard esta opción es para ya tener la parte de un video wall que a lo mejor en otro vídeo lo vamos a ver sin ningún problema entonces ahorita nos vamos a buscar solamente al joystick una vez haciendo esto ya nos vamos a ir a la parte de visualización en directo y aquí yo tengo una ptz yo voy a jalar lo que es el flujo de vídeo y si se dan cuenta aquí nos aparece verdad el mismo dispositivo tiene dos funciones especiales una que es la parte de usb joystick y usb keyboard aquí cuando están estas en estos dos leds que pueden observar ya está en modo usb joystick si yo presiono este botón que aparece aquí lo dejo presionado unos segundos va a cambiar automáticamente verdad hacia la otra opción y se van a dar cuenta que va a cambiar de un botón a otro en este caso esto no nos va a funcionar para hacer la manipulación por el momento entonces esto es para que puedan visualizarlo y que hace el cambio verdad otra vez voy a volver a hacer el cambio para utilizar el usb joystick de nuevo voy a presionar lo que es el este mismo botón dejarlo presionado un par de segundos y va a cambiar verdad en el momento que ya se va a reiniciar me va a volver a decir que el usb joystick ya ha sido encontrado y ya vamos a poder hacer la manipulación entonces una vez haciendo esto se dan cuenta yo voy a tener esta opción de lo que es el la cámara para la ptz y ya voy a poder yo manipularlo sin ningún problema una vez que yo haga la la manipulación dejen que inicie bien en lo que es el dispositivo y voy a poder hacerlo sin problemas voy a volver a jalar la cámara porque se quedó ahí en en pausa y voy a poder yo hacer la manipulación sin ningún problema se dan cuenta es algo muy sencillo yo voy a poder manipularla ya con el propio joystick y yo ya tengo un precio definido en este caso el preset uno es el el número uno de lo que es el mismo joystick si yo lo presionó me va por regenerar aquí yo si yo lo presionó me va a volver a mandar lo que es el presente entonces voy a hacer la prueba voy a llegar preset uno y si se dan cuenta ya me manda lo que es la el presente de la misma ptz que ya anteriormente se configuró y así yo puedo hacer básicamente esta función de la ptz tan cuenta es algo muy muy sencillo y pues van a dar cuenta que les va a ayudar mucho en lo que su monitoreo espero les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima y